Los 7 mejores morrales para herramientas Si buscas una bolsa para poder llevar todas tus herramientas manuales y electrónicas con facilidad, entonces la Stanley STST1. 72.335 es perfecta para ti. Este modelo presenta un respaldo acolchado para que tengas el máximo confort durante el transporte, así como una protección para tu laptop. Además, es de color negro y amarillo, lo que la hace muy atractiva. Espera hasta que veas esta bolsa. La bolsa es genial, tiene una forma perfecta y es bastante estilo. Me encanta que el suelo esté acolchado para poder transportarla sin ningún problema. Me gusta sobre todo el respaldo acolchado, que garantiza que el equipo no se caerá. La bolsa es de color negro. Amarillo, con un tono bastante elegante. Es una buena inversión. ¿Quieres una bolsa ideal para tu herramienta favorita? Entonces busca el modelo Warp Pro 40,6 cm ancha de boca. La bolsa está hecha de una alta fibra de vidrio para una buena estabilidad, y tiene una base moldeada impermeable para que no se te escape tu herramienta preferida. Además, es bastante estilosa y puedes combinarla con cualquier look. Para terminar, pídele a tus hermanos y amigos que la vean y compren una suya. Esta es una gran bolsa de boca ancha, perfecta para herramientas manuales y eléctricas. La base moldeada es impermeable, así que podrás guardar tus herramientas en una zona seca y protegida. También es una buena idea para guardar tus herramientas de manera ordenada. Es una bolsa perfecta para todo el mundo. ¿Quieres una mochila que sea perfecta para todos los momentos? Entonces te recomendamos la Stanley Fab Max 1. 79. 215. Esta mochila está hecha con una base rígida, divisores extraíbles y asa telescópica, que te permitirá cambiar el peso, y el tamaño de la mochila sin necesidad de sacarla del armario. Además, tiene un cierre de doble cremallera para mantener la mochila en su estado original. Y por último, la mochila es de color negro, que te concederá un look muy distinguido. La mochila es perfecta para llevar todo lo que necesites en una sola vez, además de estar diseñada para que trabaje perfectamente con las ruedas. La base es rígida, lo que permite que la mochila se mantenga en una posición estable. Los multibolsillos están perfectamente distribuidos, así que no tendrás problema en sacar todo lo que necesites. El cierre es de doble cremallera, lo que te permitirá guardar todo lo que quieras sin problemas. Y por último, el color negro es muy elegante y fashionable. La mochila es perfecta para cualquier día. ¿Quieres una bolsa que te permita poder transportar todos tus herramientas sin ningún problema? Entonces la bolsa Stanley Fatmax FMST1. 80148 es perfecta para ti. Esta bolsa es ligera y rígida, lo que la hace ideal para todo tipo de herramientas manuales o eléctricas. La bolsa tiene una forma triangular, lo que la hace especialmente adecuada para empaquetar herramientas de manera ordenada. Por último, la bolsa está hecha de una madera resistente y duradera, lo que la hace ideal para uso diario. He comprado este organizador de herramientas hace unos días y estoy encantado. La bolsa es bastante rígida y tiene una excelente calidad, además de que las ruedas permiten que la bolsa se mueva con facilidad. Me parece una buena inversión, y el precio es bastante razonable. ¿Quieres un cinturón de herramientas útil y económico? Entonces el Rolson 68885 es el cinturón perfecto para ti. Este cinturón está hecho de dos tiras de material petróleo tan doble, lo que lo hace resistente y fácil de usar. Además, tiene una estructura en vinilo que permite una mejor ajuste, y está disponible en una gran variedad de colores para que puedas encontrar el cinturón perfecto para ti. Tengo un taco de herramientas bastante grande, y el cinturón es la única manera de poder llevarlo todo. Además, me permite colocar las herramientas de forma conveniente, y no me tira de la mano. El material es bastante flexible, lo que permite que pueda adaptarlo a mis movimientos. Es el mejor cinturón que he usado, y el precio es muy bueno. ¿Quieres una mochila que te permita moverte libremente? Entonces te recomendamos la mochila Stanley STST 83307. 1. Esta mochila tiene una rueda en elantera para que puedas moverla con facilidad. Además, incluye una bolsa de transporte para poder llevar todo lo que necesites en ella. Si quieres una mochila que sea práctica, económica y que te permita movilidad total, la Stanley STST 83307. 1. Es la mochila perfecta para ti. Esta mochila es perfecta para cualquier tipo de viaje. Tiene ruedas para poder moverla con facilidad, y además está hecha de muy buena calidad. Es muy liviana, y la compra la he hecho en una tienda online que ofrece una buena garantía. Todo ha salido perfecto, y me ha encantado. Me ha gustado mucho. Si necesitas una mochila para tu herramienta favorita, no busques más que la mochila de Walt DWS T81690. 1. Esta mochila es resistente, tiene una capa de protección para tu herramienta, y cuenta con una bandeja para guardar tu herramienta. Además, está equipada con una cremallera para poder cerrarla perfectamente. Disfruta de tu herramienta en todo momento con esta mochila de Walt. Es una mochila perfecta para las herramientas manuales y eléctricas. Tiene una gran capacidad y una excelente calidad. Está hecha con una madera sólida y resistente, que asegura que todas tus herramientas estarán seguras y en perfectas condiciones. Además, es muy estilo y llamativa, así que seguramente encontrarás a tu perfección. Una excelente compra que no te decepcionará. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!